¡Larcarón! La octava y última carrera premio La Rosca. ¡Larcarón! Sale a enseñar el camino por dentro de uno parabólica. Un cuerpo y cuarto de ventaja. La sigue el número cuatro. ¡Surprise! A la cabeza por fuera corre el número cinco. Esporfiada. A dos cuerpos y cuarto por dentro corre el número tres Barbie. A la cabeza abierta Navidad Blanca. A tres cuartos de cuerpo abierta Gulait. Adentro lo viene haciendo el número siete. Rencalat. Entre ambas viene corriendo el número ocho Olympic Lady. A dos cuerpos y cuarto corre Heritage. Adentro lo viene haciendo el número dos. Reina de Saba. Comienzan a volcar el codo las de la octava. Hacen su ingreso a la recta final. 500 para el disco el uno. Parabólica. Se separó de los palos. Sacó dos cuerpos y cuarto. La sigue Barbie por dentro. Abierta corre el número cinco. Esporfiada. En el medio el número cuatro. ¡Surprise! Abierta y descontano Navidad Blanca. Al centro de la cancha el número nueve. Gulait en los últimos 250 metros. El número uno. Parabólica. Dos cuerpos y cuarto. Sale en su búsqueda por dentro el número tres. Barbie. Abierta corre Navidad Blanca. Más abierta aún el número nueve. Gulait en los últimos cien metros. Tomará punta por dentro el tres. Barbie. Sacó dos cuerpos y cuarto para ganar la última. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.